El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y el expresidente español José Rodríguez Zapatero consideraron que es urgente la necesidad de propiciar un proceso de concertación con el objetivo de lograr la estabilidad y la paz en Venezuela. En un comunicado, Vargas Maldonado y Rodríguez Zapatero se expresaron convencidos de que existe una oportunidad para un proceso de encuentro, reconocimiento mutuo y reconciliación. Invitaron formalmente al gobierno y a la oposición venezolanos a transitar un proceso de negociación y acuerdo político, un proceso que debe estar presidido por el máximo respeto a los principios de la democracia, los derechos humanos, el compromiso social y la soberanía nacional y el desarrollo sobre la base de una negociación formal y con garantías que den confianza y credibilidad.